¿Qué es la mazurka de los furones? Es un género un tanto cuadrado, en la segunda vuelta vamos a tocaros una mazurka que se llama la java, seguramente también se tocaría aquí en León. Todos estos bailes eran llamados bailes de meter la pierna y entonces estaban muy mal vistos por el clero. Estamos hablando de que bailes de meter la pierna era el tango a principios del siglo y esta mazurka. Con lo cual particularmente la java a veces tenía una letra un tanto, vamos a decirlo claramente, sexual incluso. Incluso todavía hay un bar en Zamora que ya están a punto de cerrarlo, si no lo han cerrado ya en Zamora, que se llama el bar La Java y estaba en el barrio. Por otra parte también hay un estilo parisino de tocar el acordeón que se llama java. En todo caso estamos aludiendo a esta exótica isla que de alguna manera también a finales del siglo XIX y principios del XX hubo una fascinación por las culturas orientales. Y eso se plasmó en la música culta por parte de Bici, que había visto tocar un gamelán precisamente de la isla de Java y entonces empezó a hacer nuevas combinaciones de instrumentos y nuevas armonías. En el campo de andar más por casa pues estaban estos bailes que seguro que divertían mucho a la mocedad y digamos no les gustaba nada al Cleo, porque ahí ya había contacto físico y encima con esto de meter la pata pues en fin, lo llevaban muy mal. Mazurka de los furones y la java. Mazurka de los furones y la java. Mazurka de los furones y la java. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!